Buenos días, queridos amigos de Facebook. Hoy estamos aquí, en el ensanche de Vallecas, donde hemos visto que el equipo de gobierno de Manuela Carmena pues lleva desde noviembre de 2015, o sea, mucho más de un año, sin arreglar este socavón. Y tiene cortada la avenida de La Gavia, la principal avenida de este barrio, pero desde entonces no son capaces de arreglar un socavón. ¿Cómo les vamos a pedir que ejecuten un presupuesto? Que arreglen todos los desperfectos que tienen nuestras calzadas, nuestras aceras. Y lo más importante que he señalado hoy, están talando árboles, han talado 4.000. Y la ordenanza y la ley del árbol urbano dicen que hay que plantar tantos árboles como años tuviere el que se corte. Por lo tanto, de momento, un mínimo de 120.000 árboles que espero que me digan dónde los planten.